Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y un próspero año nuevo, una habilidad. Chao. Desde la ciudad de Torosto, Canadá, un mensaje de Feliz Navidad y Año Nuevo a todos los chicos dentro y fuera del país de parte de la familia Jiménez Chávez, Solado Fonseca, Chupa Hidalgo, ¡Feliz Navidad! ¡Viva la Liga! Hola, mi nombre es Juan Carlos y quiero enviar un saludo desde Manchester a todos los costarricenses alrededor del mundo y tengan una Feliz Navidad y un muy buen Año Nuevo. Qué alegría y qué felicidad ser el país más lindo y más feliz del mundo. Saludos a todos y Feliz Navidad. Hola, amigos legíticos costarricenses. Soy Johnny de la página de Amigos de Costa Rica y Canadá. Quiero enviarles un gran saludo a todos y a todas las costarricenses alrededor del mundo. Deseando que Dios les bendiga y les proteja lo que sea. Desde París y de parte de la Asociación de Costa Rica en Francia, les enviamos un saludo lleno y cariño a todos nuestros amigos y compatriotas que se encuentran lejos de estas fechas de Navidad. Hola, gente, esto es Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Les deseo una muy feliz Navidad y un prósperio Año Nuevo. Gracias, chao, hasta la mañana, hasta la próxima. Feliz año 2013. Feliz Navidad.